El acceso a la justicia es un derecho fundamental consagrado en el artículo 229 de nuestra Constitución Política. Es por esto que el Estado colombiano ha expedido el Código Nacional de Seguridad y Convivencia de Ciudadana enmarcado en la Ley 1801, que está cumpliendo seis años desde su expedición. En tal sentido, queremos contarles qué hemos hecho para implementar un modelo de gestión policía en la Secretaría de Gobierno donde entendamos que el foco de este sistema en verdad es la convivencia y la modernización de un servicio y una atención a la ciudadanía correcta, eficiente, transparente y con una justicia oportuna. Por eso, este enfoque de la gestión policía necesitaba una modernización tecnológica, un aumento de la capacidad humana de los inspectores de policía, donde en Bogotá en los últimos años aumentamos en el 270%. Pasamos de tener 81 inspectores de policía a 126 en nuestra planta global y creamos también 100 inspecciones de descongestión. Antes teníamos un inspector cada 97.000 habitantes, hoy tenemos uno cada 35.000. Implementamos nuevas salas de audiencia, implementamos cabinas para una mejor atención al ciudadano. Le incluimos un componente de cultura ciudadana en donde realmente busquemos que este proceso busque la no reincidencia y sobre todo buscar una reconciliación con la ciudad. Este modelo nos ha dado resultados contundentes. En tres años se habían expedido 200.000 expedientes o fallos por parte de las inspecciones de policía. Desde este momento, en los últimos dos años, hemos expedido 740.000. Asimismo, por primera vez, durante varios meses, hemos roto la tendencia de egresos frente a ingresos de expedientes a las inspecciones de policía. En 2017, un comparendo se resolvía en 844 días. Hoy lo hacemos en 72. Hemos ampliado nuestro horario de atención desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a viernes y los días sábados de 7 de la mañana a 5 de la tarde.